Mira, se llama melancolía y la llamaron Trinidad, otro día más Miro hacia adelante, no veo mi futuro, un porreta, un borracho, un drogata lo aseguro No veo familia, veo soledad, una botella de alcohol está pidiéndome piedad Libertad de un mundo que me mata, piensan que estoy en la soga y por eso no me atan Un cuerdo sufridor dedicado a consumir, presumir a sufrir lo que queda por vivir Y escribir en un cuaderno, quien me ahoga, la verdad soy yo y no, no es la puta droga Cula de dismales, dueña de murmullos, mis problemas son míos, tú ya tienes los tuyos Lucho por salir de esta guerra de palabras, pero no soy un cojín y esto sí que son almohadas Duras, finas, gordas como quieras, largos trazos, arroz escritos en las aceras En las aceras escribo largos trazos, arroz, sabes que lo hago con mucho flow No me hago un cigarro, no lo aliño, como el Ricardo ahí sentado Detrás de mí, joder, creo que dentro de un rato estará fumado Sabes que sí, Luliades, maneja mi cubase Sabes que pone ahí las bases, nacho, el chachi, frases y lo parte Porque siempre tiene la pared de la habitación llena de carteles ¿No me veis por la calle andando? Sabes que yo soy un chaval, un pringado, un tirado de mierda, el más vago Porque cuando quiero algo de comer, pago a mi hermano En el baile, esto se mueve con un ritmo suave La clave fue la llave en el 99 Ahora el nivel está por las nubes Yo solo peleo por lo que a mí me vale Bailo claque encima de la base El estilo es hermano de la verdadera clase Paso de fama y me quedo en el parque Con mi ghetto, pastel y mi cinta de cassette Estos son lecciones magistrales De cómo fluir en una futa instrumental Profesor de rap, fase tras fase Traigo de nuevo todo el style Verdadero, de pies a cabeza Litros de cerveza en mis venas así que reza Nexo y flecha conocidos en vena Polvorcar fachadas con fat cap Después de borracheras, suenan cisternas Si quieren un buen show, pagad por ver a Berna Tirao en la taberna o en otro lugar Yo me suicidé desde la barra de un bar No debo a contar, vengo a transmitir El del exploto con los del Nemesis La verdad, bajo como ninguno Vi muchas fachadas, momento oportuno Solo acompañado por el micrófono Versiono las entradas de colegas así que callad mongolos ¿Qué novela Germán y el de E? ¿Puedo hacerme un porro? Estamos trayendo el track de relax más gordo Dime algo, ¿crees que de verdad este tema No tendría que estar sonando en el café de Carlos? Whisky con hielo quiero dentro del gaznate Tira pa'lante si no eres capaz de hacerlo improvisando Sencillo es decir, lo difícil es hacerlo Mi estilo complicado y más aún de imitarlo Por cada nuevo garrafo a un estúpido callo He vuelto sin previo aviso ni ensayo Yo trato a la vida con hardcore Visto, invisto y me fusiono con el micro Cada ese ritmo me quedo sin aliento Explico lo que vivo y en el corazón lo que siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!